¿De dónde vienes tú? Yo vengo de Puno Y habla como la selva Vamos, cárcel de máxima seguridad ¿Por qué? Por los barrotes ¡Aplausos para ella! La ganadora Le ponlo, le ponlo, le ponlo ¡Suelta! ¡Señora, sí, señores! ¡Señora, sí, señores! Vamos a preguntar a la primera Ella viene de la selva De la selva, de la selva, del canto Y dice así, pa, pasa, eso ¡Eso, así, perrita, que mamacita ¡Espectacular! ¡Apaga, ñañito! ¡Apaga, ñañito, que se ha acostado de ñoñito! ¿Cómo están? Así es, de la selva ¿Cuánto tiempo tienes ya bailando esto? De la selva no, 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 baila ¡Apaga, paga, paga, bailando! ¿Así hablan de la selva? Sí, es que me mando libreto A mí también, último, ahora me han dicho ahorita, justo No, no sé qué hablar ¡Yo de la selva, sangre caliente! ¡Pintu, asiento! ¡Ay, tú no me quemas, tú no me quemas! ¡Ay, quiero huevo, quiero huevo! ¡Pero, espérate un ratito! Vamos a presentar a las tres Porque son tres que yo no veo Yo no sé Yo tampoco Yo tampoco Usted te va a hablar de la selva ¡A la selva se encanto! ¡Ponte para! ¡Oye, amigo! ¡Cuál es sacar a chama! ¿Sí? Sí Es de quíscar a chama No conozco Es un pajarito, creo, ¿no? Póngase para allá Tú eres una de la selva ¡Oye! ¡Oye, mira! ¡Ya! ¡Vamos a presentar a la otra! ¿Quién te p***o tu celular? ¡Tu vieja! ¡No, no, no, jodas! ¡Desanta la otra! ¡Vamos a presentar a la otra! ¡Ahora! ¡Eye! Ahora sí Tú eres de la selva, tengo que hablar como de la selva Ahora voy a presentar de la sierra ¡Ajá! ¡De la sierra! ¿Qué? ¡Saluda, todo le doy un saludo! ¡Saluda a Pe Mano! ¡Saluda! ¡Venga, no, se puta! ¿Ha visto? ¡Ha visto o no! ¡Hola! ¡Saluda a Pe Mano! ¿Ha visto cómo se va? ¡Básate a escuchar más! ¿Ha visto? ¡Hola! ¡Ah, este es así! ¡No, huevón! ¡Ni la margen porque se paran y te patean! ¡No! ¡Este sí! ¡Ese día lo confiaron! ¡No! ¡Ya no vao! ¡No! ¡Sí! ¡Mejor tenía! ¡No había sencillo! ¡Sencillo! ¡Y yo me voy a decir! ¡Yo tengo! ¡Yo tengo! ¡Ay, lo cagó! ¡Babosa saca todo! ¡Tenía dos mil soles, babosa! ¡Yo tengo! ¡Y le saco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso! 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 ¡Uy qué rica! ¡Qué mamá! ¡Eso de la tierra! ¡Eso! ¡Eso! ¡Va! ¡Eso! ¡Va! 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 Es una escola, ¿no? Es de la selva. ¡Pagando esa babosa! ¡A ver! ¡Haz esto! ¡Haz! 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 ¿Qué pasa con tú tan de atrás? ¡El chupante viejo! ¡Ah, mi viejo! ¡El que fue! ¡Haz! 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 ¡Ponga la vas a costados! ¡Que yo voy a lo mejor que tú! ¡Eso! ¡Yo voy a lo mejor que él! ¡No! ¡Eso voy a lo mejor que tú! ¡Yo voy a lo mejor que él! ¡Ahora vamos a presentarle a la otra! ¡Señoras! ¡Sí, señores! ¡Ahora tengo que ser hola! ¿De dónde vienes tú? ¡Yo vengo de Puno! ¡Y habla como la selva! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo vengo de la selva! ¿De dónde vienes tú? Yo vengo de puno papito Yo vengo de la tierra milo Yo vengo de la tierra papito Trata de apurarte porque me estoy cargando de frío Si no te mando a estar ahí Señoras y señores La otra ¿Cómo estás mamita? ¿Cómo estás mamita? ¿Cómo estás? Yo no te mando a pasar mi casting y no quiero que nadie me hable ¿ok? ¿Te vio o no? Por favor, mucha baila ya Escúchame Escúchame Señoras y señores, pasemos el casting Primero desde la selva Desde la selva Ella es La cocotera Amigo, me hace una pregunta ¿Qué pasa? Es mi turno, pues, es mi turno ¿Está bien? No, es mi turno A mí no me empuje a mí no me empujen a mí no me empujen a mí no me empujen A vos, ch***** ¿Pero por qué te pica? ¡Ven para acá! No te piques, pues, no te piques Yo no me he picado, yo no me he picado en un momento ¿Tú sabes dónde te vengo yo? Te estás picando, mira, te estás picando, no te das cuenta Te estás picando, no te piques ¿De dónde viene reinita? O sea, yo vengo, no me entrevistas a mí ¿No? Claro, me entrevistas a acá Guambrilla ¿Por qué puedo? ¡Me lo merezco! ¡Alta por allá! ¡Habla con mi oscote, habla con mi oscote, con mi oscote! ¿De la aldillera o del acervo usted? Ya, 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 ya. ¿De dónde viene reina? De mi casa, bien ¿Te das cuenta por qué no te entrevisto? Te estoy preguntando de dónde vienes ¿Pero si soy yo? ¿Cuál es el problema? ¿Se j*****? ¡Pregúntenme otra cosa, pues! ¡Claro! Si me eres malcriado eres ¿Por qué me das cuenta de que estoy entrevistando? ¡Pregúntenme otra cosa! Voy a hablar con tu productora para que te vote, vas a ver ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Pues oche! ¡No te metas! ¿Puedes hacerme un favor? ¡Cállate por favor! ¡Ya me estoy pelando de frío! ¡Como s*****! ¡Ay, ya me c*****! ¿Puedes hacerme un favor? ¡Cállate! ¿Puedes hacerme un favor? ¡Cállate por favor! ¡Cállate por favor! ¡Cállate por favor! ¡Cállate por favor! ¡Oye! ¿Ese quién es? Ah, le va a poner a foco ¡Se hace rato! ¡Él cree que lo voy a disculpar al marzo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya! ¡Tú primero! ¡Siéntete este pajarón loco! ¡Yo ya bailé! ¡O barrio! ¡Me brisas a la hora que termines en Arizona Traficamoco! ¡Ahí va a bailar! ¡Soy narizona y qué! ¡Anda por allá lo más obvio! ¡Anda para allá granuela! ¡Mira que macho eres hoy! ¡Mira de abejas! ¡Mira para allá de carefresa! ¡Anda lárgate para allá! ¡Anda nomás, oye, hermana menor de Pinocho! ¡Anda nomás, oye, mi querida carejamonada! ¡Saca la vuelta, oye! ¡Anda nomás, oye! ¡Ay, la mierda! ¡Naricón hueco! ¡Oye, carepizza! ¿Qué vas a hablar? ¿Cuál carepizza? ¿Cuál carepizza? ¿Mi care tiene hueco? ¡Mi mamá me pega con tuna! ¿Hasta el c***o de a ti? ¡Si! ¡Chuchuchuchu! ¡Nos bebe! ¡Y suena! ¡Paella! ¡Ratita! ¡Pa! ¿Qué quieres opinar? ¡Bebe! ¡Ja, ja, ja! ¡Suelta! ¡Voy! 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 ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Ya me dijo! ¡Ya bailaste! ¡Cállate tú! ¡Le toca el siguiente! ¡Habla pizca del cañonazo! ¡Habla! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo vas a decir que hay el cañonazo? ¡Sale ahí! ¡Tu cara se parece el peinado de ella! ¡Ay! ¡Vamos con la segunda! ¡Eso! ¡Va! ¡Ahí está! ¡Va! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Sí, sí! ¡Oigo! ¡Eso! ¡Va! 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 ¡Ya, apaga! ¡Ya, apaga! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya terminó! ¡Ya! ¡Báilame hoy! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya! 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 ¡Oh! ¡Ya! 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 ¡Ya terminó señorita! ¡La tercera! ¡Echa viene desde el... ¿Dónde se callaba Vitoria? Disculpe. ¡Fue de Barrio Salto! ¡Soy de Baboso! ¡Vamos! ¡Tú Pérez! ¡Te amamos Karen Chimpun! ¡Aguanta! ¡No me toques! ¿Qué pasa batería? Disculpa Barrio. ¿Qué pasa Barrio? Disculpa también. ¡Ya, deja estar tocando porque te estás ahorita! ¿Quieres chupar? ¡Chupa! 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 No sé, nadie entendió el chico. Hace tiempo que te veo. ¡Ya! ¡Suéltame esa mierda como vengan! ¡Inice así! ¡Cúrate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chupérez! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ver la música de nuevo! ¡Vamos! ¡Va a bailar la cara de micro! ¡Tú puedes! ¡Arroz costeño! ¡Tú puedes! ¡Arroz costeño! ¡Sí! ¡Porque sale greñadito! ¡Tú puedes! ¡No! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡No lo dices caballito! ¡Tú puedes! Seguridad ¿Por qué? ¡Por los barrotes! ¡Qué bueno! ¡Suey! ¡Déjala que ahí me lo voy a descobrar! ¡Déjala! ¡Una por una! ¡Insulto por insulto! ¡Suelto bien! ¡Suelto bien! ¡Suelto bien! ¡Dalele! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Gro! ¡Encontro, subo! ¡Señol! ¡Suelto bien! ¡Muy bien! ¡Que vean las tres! Un ratito, estoy pensando más chistes Ya quedamos sentados libres Al niño le falta una muela Déjale, estamos alentando al niño Oh mira, mira a Candita vieja ¿Cómo dice que muere la reina Isabel? Ya, señoras y señores La ganadora Los aplausos Los aplausos para ella Aplausos para ella Aplausos para ella La ganadora Dije, a mí la ganadora Gracias A mí la ganadora Anda para allá, mi querido hijo de body Vaya para allá Ven para acá Ven, ven para acá Ven, ven, ven Ven, no, añita Está llorando No te salvas No te salvas de mi ven Un ratito ¿Qué pasa? Nunca más ya No, no, ya tú ganaste por aquí No, tú ganaste Hurra, 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 hurra Tú ganaste Agárralo Ú,me No, a mí, no, a mí ¡Gol! 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 ¡Y tú ganaste! ¡Hurra, hurra, ganaste! ¡Hurra, hurra, hurra! ¡Está muy chato! ¡Para acá! ¡No te vas a salar! ¡Me ha dolido! ¡Me ha dolido! ¡Lleva bien! ¡Bien, presion! ¡Bien, presion! ¡Bien, barilla! ¡Bien! 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 ¿Te das cuenta cómo nos entregamos, amigo, para hacerte reír? ¡Un aplauso!